¡Hola! Soy LaloVlogs y el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal porque vamos a ver ofertas por la nube ¡Yay! Como muchos saben, este es un vehículo exclusivo de Adopt Me que pues conseguí hace un tiempo, creo que hace un mes, no me acuerdo pero pues se ve padrísimo, está hermoso y pues vamos a ver que ofrecen por él pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un bonito like para más contenido bueno, vamos para el centro para ver que nos ofrecen bueno, aquí nos llegó la primera oferta, así que vamos a ver que es lo que ofrece por el carro nube ¡Wow! Ofrece un búho marrón FR, un cuervo FR, dos búhos árticos, uno R y uno es normal bueno, quitó el búho, no, cómo, no, pues no ¡Bú! No, 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 pésima oferta la verdad no, malísima oferta vámonos, ok, vamos a seguir viendo las ofertas por aquí para ver que nos ofrecen ya ven que troleador nos fue esta persona pero bueno, vamos a ver que más ofrecen por el carro nube ok, vamos a ver a Maisa que nos ofrece Maisa por el carro nube ok, un dragón neón FR ok, un panda rojo neón R y creo que es todo, ¿verdad? así que, o estará buscando yo creo que, ah no, es todo al parecer pero pues, no, gracias, considero que es una oferta regular entonces, pues no, ¿verdad? gracias, pero no aquí me ofrecen una patineta neón pero no sé, a ver, vamos a ver ok, una naranja neón un rinoceronte R un jabalí R un pingüino R globos un heladito un pulpito reversible y... ¿qué es eso que veo ahí? a una vela, creo pero pues, no, gracias no, no, pues no, gracias aquí me ofrecen esto pero la verdad es que ya tengo la mayoría de esos vehículos y el canguro creo que es buena oferta pero pues, no creo pero muchas gracias bueno, aquí en este caso me ofrecen un mono ninja R la verdad es que los monos ninjas R son bonitos pero pues, creo que le hace falta agregar para que probablemente pues, le acepte, ¿vale? así que, no, gracias me ofrecen un huevo de granja la verdad es que es una muy buena oferta pero pues, yo no colecciono huevos entonces, pues, no, gracias bueno, un unicornio neón FR es una buena oferta, creo pero pues, unicornio neón ya he tenido entonces, pues, no, gracias aunque es muy bonito y por cierto, muy buen nombre el que tiene y bueno, son todas las ofertas que vi el día de hoy porque realmente eh, tradear un vehículo en Adobe es complicado la mayoría quieren más como pets pero pues, al menos vi algunas buenas ofertas otras no tan buenas y otros troleados, ¿verdad? pero bueno, gracias por ver el video, chicos recuerden suscribirse, activar la campanita y regalarme un bonito like para más contenido ¡Adiós!